Hoy la flora es del jardín, que está más lindo Una canción para ti, pueblo y sembrino Toma un reclamo directo al corazón, que te llena de consuelo Hoy te recuerda que ya te regaló, un pedacito de cielo Hoy tú y yo te regaló una canción, para que dices que te quiero Hoy es un día especial, porque en un día como hoy El Señor permitió que vivieras al mundo, te vengo a felicitar Y en el nombre del Señor, decirte con amor, que te amamos mucho Y te queremos desear, con toda sinceridad y que prosperidad Ahora para siempre Que los deseos de tu corazón, suban allá donde está el Señor Y que conciera tu gracia, que resplandezca tu rostro en ti Que para siempre te haga feliz, y que bendiga tu casa Muchas felicitaciones, con gozo y con alegría Recibe mil bendiciones, de tu familia querida Recibe mil bendiciones, de tu familia querida Recibe mil bendiciones, de tu familia querida Que guarde tu corazón, tu fe y tu devoción, por siempre cada día Que guarde tu corazón, tu fe y tu devoción, por siempre cada día Te deseamos a ti Que el Señor te bendiga Hasta Cristo venir Cumpleaños feliz Te deseamos a ti Cumpleaños hermana soy la Cum los cumpla feliz Bravo Amén